La diferencia entre los espíritus viejos y jóvenes es que los espíritus viejos viven de la nostalgia. Creen que todo tiempo pasado fue mejor. Le temen al futuro. Me motiva cuando de verdad te das cuenta que la gente lo está pasando mal. Y muchas veces ellos no tienen voz para decirlo. Ellos no pueden hacer frente. Ellos no pueden cambiar su situación. Los espíritus jóvenes viven de la esperanza. Confían en el futuro. Y creen siempre que lo mejor está todavía por llegar. Lo que más llena cuando tú vayas a terreno es cuando tú vayas a cualquier parte. Un casa a casa, un feria a feria. Y la gente se acerca y te dice, te toma el brazo y te dice, ¿sabe qué? Yo confío en que ustedes lo van a hacer mejor. Nosotros sí hemos escuchado a la gente. Llevamos 200 años de vida independiente y seguimos siendo un país con una tremenda desigualdad. ¿Por qué tenemos que repetir la historia? ¿Por qué no podemos cambiar la historia? Yo siento que nosotros, y sobre todo ustedes, que son la generación del bicentenario, tienen una tremenda obligación, un compromiso, hacer que Chile sea un país sin pobreza y desarrollado. Y yo les quiero pedir a todos ustedes que sintamos ese compromiso como propio. Que cada vez que veamos un niño que cae en la droga sintamos que es nuestro propio hijo el que está sufriendo. Que cuando vemos a una persona que busca y no encuentra trabajo sintamos que es un hermano nuestro el que está desesperado. Que cuando sentimos que la gente vive con temor y con miedo, hagamos nuestro ese miedo. Porque cuando uno siente los dolores de los demás como si fueran propios, entonces está preparado. Ahí está preparado de verdad para ser un buen presidente. Este es el proyecto de millones y millones de chilenos que han puesto nosotros sus esperanzas de una vida mejor. Vamos a sacar lo mejor de cada uno de los chilenos. Eso es la esencia del cambio que queremos para nuestro país. Que el presidente, los ministros, los intendentes sean personas comprometidas, trabajando por la gente. Conocer esos problemas, comprometerse con las soluciones. Los problemas están angustiando y haciendo sufrir a la gente ahora. Y por tanto las soluciones también tienen que ser ahora. Quiero hacerle un reconocimiento a Eduardo Frei, a Marco Enrique Ominami, a Jorge Ratti. Porque si bien hemos tenido diferencia y es natural que así sea, yo reconozco en ellos un profundo amor por Chile. Y eso nos une. Este domingo se acalla la voz de los políticos, de los candidatos y se va a escuchar con toda la fuerza y nobleza la voz de la gente. Yo les quiero pedir a todas las chilenas y chilenos que votemos con libertad, que votemos pensando en el futuro, en nuestras familias, en nuestros hijos. Que votemos de acuerdo a nuestra propia conciencia, por lo que creemos es mejor para Chile. Y por eso les pido, con humildad, pero también con mucha esperanza, que nos apoyen, que nos den la oportunidad de demostrar que las cosas las podemos hacer mejor. Estamos votando por el futuro y no estamos votando por el pasado.